El presidente de Francia, François Hollande, ha decidido posponer la entrega del primer porta-helicópteros Mistral a Rusia, según han informado este martes desde el Palacio Elysio. El Elysio publicó en su cuenta de Twitter un comunicado oficial al respecto, argumentando que es la situación en Ucrania lo que todavía no permite cumplir con el acuerdo de entrega. El acuerdo para entregar dos buques Mistral a Moscú fue firmado en 2011 por la empresa francesa de CNS y la rusa Rossoboron Export. El contrato se cifra en 1.200 millones de euros. Estaba previsto que el primer porta-helicópteros entrara a formar parte de la Armada rusa antes del fin de este año. Sin embargo, Estados Unidos está en contra de la operación y Francia, supuestamente presionada por Washington, en varias ocasiones pospuso la entrega.